Que ordene tu cuarto, güey, o sí. ¿Te traes dos a las muchachas? No, yo creo que es una etapa que yo... Si te digo que voy a tener un bebé, ¿qué me dirías? Que eres tú que lo vas a tener, no sé yo. ¿Eres sexualmente activa? O sea, esa es la pregunta para la dos. No, no soy sexualmente activa, no. No, no tengo dudas. Quisiera, pero no. No tengo dudas. Hola, Ana. Hola. Deja que presente. Deja que ya presente. Ah, ok. Dale, dale. Mi amiguinosa de carne, gente. Hoy tenemos un presentado de Joté, Madres e hijas. ¿Sabes? Mi madre aquí. Hola, Ana. Hola, mamá. ¿Cómo tú estás? ¿Vamos a jugar? Sí. ¿Quién juega? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Tranquila, ya. Ay. Mayor vergüenza que te he hecho pasar. Ay, yo qué tico, yo quiero decir algo. Ah, bueno, un Instagram, sí, que ella sacó un poquito, unas fotos un poquito subidas de tono. Y yo le dije, quita eso, quita eso, quita eso, quita eso, tus alumnos no te van a perder nada. Contenido, más contenido. Contenido. Tú, cuando este caballero era chiquito, yo había una segunda planta, encima había una señora que tenía un esposo. Pero, pero qué hombre tan feo. Pero qué hombre tan feo. Y este muchacho, yo vengo subiendo con él, y yo veo que él se devuelve. Y yo dije, y ahí está. Y me dice, y dije, mami, mami, sigue, sigue, mi hijo. Sigue, sigue. Mami, mami, qué feo, qué feo, qué feo. Y yo, sí, sí, sí. Eso era muy feo. Y yo dije, no, mami, este es yo, este es feo. Y el señor me mira, y yo dije. Qué bueno, qué puede hacer. Y yo dije, este es feo. Pero sí, era bien feo. Ella a veces habla y no piensa. O sea, ella ve algo por la calle y ella dice, ese pana parece un, y lo dice en voz alta, así, de que. Pero, mami, mami, mami. ¿Eres sexualmente activa? O sea, esa es la pregunta para la dos. ¿Puede hacer la respuesta? Ah. ¿Puede hacer la respuesta? Ah, no. ¿Eh? Pero no, 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 no. Vamos a decirla al mismo tiempo. A la una, a la dos, y a la tres. Sí. Sí, se puede decir que sí. O sea, no, pero sí. ¿Por qué no, pero sí? No lo busco. Pero llega. Pero aparece. Y tampoco es... Sí. Y tú. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Y tú? No. No, no soy sexualmente activa. No. No, no tengo dudas. Quisiera, pero no. No tengo dudas. Cuenta algo de mí que nadie sabe. Oye, una vez estábamos haciendo un trabajo en Puerto Rico. Estábamos haciendo un trabajo en Puerto Rico. Ya estamos cansados, es verdad. Ya estábamos de que estamos terminando de información, que así es cuanto. Y nos queremos acostar. Y yo estoy en el jacuzzi con todo el grupo. Ah, muy bien. Estamos todos muy tranquilos. Y yo estoy así, mirando pa' los lados. Y escucho, dije. Y yo. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que está sonando? Y miro pa' la esquina. Mami, aployada, dentro del jacuzzi, con el agua hasta ahí, durmiendo. Y yo. Mami, ma. Yo estoy despierta. Yo estoy despierta. Tú estás ahogada. Tú estás ahogada casi. Ay, es verdad. Es que yo me duermo rápido. Cae así de la nada. Parece que mi otro hijo salió a mí. ¿Y de ahí? Explique quién es el hijo suyo ahí. Explique quién es el hijo suyo. Ay, no. El de ahí no tiene nada. No, 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 no. Le voy a decir, le van a decir a qué video ir. Ustedes lo van a buscar. Lo van a buscar. Ella me sorprendió realmente en la pandemia porque yo no sabía que ella sabía cocinar. Y en un mismo día, en un mismo día, para mi cumpleaños, hizo pizza, bizcocho de chocolate y cinnamon roll. Te hizo tres cosas. Para los que dicen que yo no cocino. Sí, en serio. Yo cocino, pero soy vaga. No, yo cocino. Pero sí cocino. No, de verdad. Hizo pizza también. Uy, ¿cómo fue tu primera vez? Bueno, yo no quiero escucharlos tampoco, en verdad. Fue rico. Fue en una cama. Fue rico. Fue rico. Fue así como no tan apasionante porque fue como medio escondido así. Oh, más tensión. Eso agrega la tensión. Sí, pero fue, 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 fue bonita. La volví a repetir. Y por eso sí que canta con la misma persona. Ya tú lo escuchaste. Ya lo escuchaste y dijo desde un principio que está en búsqueda. No, no. No, no, no así, pero. Para nada. Soporta una aventura. No. Yo lo conté ya, es un video, vayan a verlo. No, está bien. Bueno, mi primera vez fue dolorosa. ¿Dolorosa? ¿Fue en Venezuela? En Venezuela. ¿Cómo un chavo? Un chavo. Un chavo. Un chavo. ¿Y eso bien? Sí. ¿Cuántos años tú tenías? Esa no está en la pregunta. Pero eso está ahí. Es una tensión de la pregunta. Mi primera vez fue muy loco. Fue muy loco. Fue una mañana, un sábado, que yo iba para los scouts. Dime que no fue en mi casa. No, no fue en tu casa. Ok. Y fue con una compañera. ¿Compañera? Sí. Fue muy divertido. Fue con una persona con mucha experiencia. Yo no tenía tanta experiencia. No tenía experiencia, mejor dicho. Entonces, fue como una tutoría. Fue muy divertido. Una tutoría de varias horas. Sí, sí. Yo no soy como mi hermano. Me lo gastó. Me gastó el niño. ¿Quién es tu hijo o hija favorita? Para una madre que le pregunten eso, es muy difícil. Porque el amor, yo tengo dos hijos. Uno de 37, que vive en Alemania. Entre paréntesis, entre nosotros los dominicanos, tenemos que sentirnos muy orgullosos por el currículum que tenemos en nuestras universidades. Porque ese muchacho, mi hijo, un dominicano, lo aceptaron en los hospitales, en el hospital de Alemania, con todas las notas, todo perfecto, a través de un consejo de médicos. Bueno, yo creo que ya sabemos la respuesta. Y estudió de cuáles serían favoritos. Creo que ya lo sabemos. No pasa nada. Yo soy chula. Yo soy bastante. No pasa. Pero mi hija, mi hija también es. Yo soy bacana. Yo soy chévere. Yo hago chistes. Bueno, mi hija favorita. Solo tengo una. Esa es mi hija favorita. Y así se sale de un hoyo. Y así se sale de un hoyo. Son tres. O un shot. Tres. ¿Una? Me voy a quedar tranquilo. No eres tú. No, yo. ¡Eso es mi caro! Yo sé que no te he dado tanto el video. Así que suscríbase y denle like porque estoy yo, la pucca. La patrona. ¿Cómo supiste que estabas embarazada de mí? Sabiendo que no fui planeado, pa'l colmo. Automáticamente. Se me quedó un condón adentro. ¡Ay, pero! Fue un susto. Fue un momento. Falta algo aquí. Yo dije, ¡ah! ¡Qué bonito! ¡Chup! Automático. Y aquí estoy yo. El mejor error. Por eso el día. El mejor error. ¡Ah! Ah, bueno. El... El... Porque uno se conoce ya el cuerpo bien. Entonces ya las sensaciones eran... Obvias. Ya tú también tenías un hijo ya. Sí. Ya yo había tenido otro chichín. Y ahora tengo esa chichín. Mira, chichín. Es la chichín. Ya, ya. Ay. Si te digo que voy a tener un bebé, ¿qué me dirías? Que eres tú que lo vas a tener, no soy yo. Es válido. Me esperaba una respuesta. Sí, vivito. Por eso no quiero bebé. Sí. Y si yo te digo que voy a tener un bebé, ¿qué tú harías? Ya yo te digo... ¡Bueno! Bueno, manito. En verdad, sería un choque muy grande, ¿no? Y es que no quiero ni siquiera pensarlo. Esto es una trampa. No. No estoy embarazada. No, nada. Amén. No, amén. Y si, bueno, si tú me dices que tú estás embarazada es que... Yo creo que la fábrica hace mucho. ¿Cómo? Un milagro. Ese es el nuevo Jesús. No, Sara. No hubo un personaje en la Biblia que tuvo un bebé. Isabel. Isabel. No, no, pero yo no. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Caminar. Mucho. Mucho. Yo vi... Nosotros vivimos por... Por el estado de Guisqueya. Y yo en mi tiempo, con una noviecita, caminé hasta los ríos. ¡Uf! ¡Por amor! Siendo un muchachito. Sí, viajar a otro país para... Para... Para reunirnos. La doñita. La que puede sobrevivir. Yo. Eh... Múdame con él. Fui planeado. ¡No! Estoy claro. Estoy claro. Pero ese fue el mejor error que tú cometiste. Entonces... Está todo bien. Está todo bien. No. Fui el mejor accidente de su vida. Dios nos premió con un angelito como tú. Cuenta, cuenta. ¿Qué fue? En verdad, en verdad, nosotros pensábamos que era un parásito. Pero resultó un parasitico. El parasitico se convirtió en este mujer. ¿Qué cosas tenemos en común? ¿Qué cosas tenemos en común? Esta pregunta me gusta mucho. Y a mí también. Me gusta mucho. Porque mami y yo tenemos muchísima conexión. O sea, yo reconozco que yo soy un ser de amor y yo reconozco que fue gracias a ella. Lo que Eddie, que sea buena persona, ayudar a los otros sin mirar a la oreja. ¿Esto está para ser rara? Nada. Todo eso gracias a ella. Sin mirar a quién. Gracias. Sin mirar a quién. Las dos pintamos. Las dos son un poco riguerosas. Que ella me dice a mí, pero ella también. Bueno, en verdad, yo no sabía que yo me parecía tanto a mi mamá. Pero cuando yo tengo un par de fotos de ellas jóvenes y son, parecem, hermanas. O sea, las podemos poner aquí, editora. Si quieren. Y sí, yo no sabía que yo me parecía. Yo creía que me parecía más a la familia de mi papá. Pero no, yo me parecía muchísimo a mi mamá. ¿Quién fue tu primer amor? Mi primer amor fue mi primer novio. ¿Quién? Vayan a ver el video. El video de ex. Mi primer ex. Ah, sí, hasta yo lo vi. Así que vayan a verlo. ¿Y tú? Ah, un chico que se llama Ricardo. Sí. Pero no me importa decir el nombre porque nadie lo va a conocer. Un chamo. Un chamito. Un chamo. Nos gustan los chamos. Mi primer amor fue... Diana. Mi primer amor tiene por nombre Luis. Ok. Luis. Claro. Claro. Saludo a Luis. Si tú fuiste su primer amor es porque tú lo vales, oíste. Ups. ¿Qué te molesta de mí? Cuidado. Mira, hay una cosa que me molesta mucho de mami. Y es que me repita la cosa. Que me repita como el mismo tema otra vez, y otra vez, y otra vez, y lo repito otra vez. Y es como que... Es que si tú me dices, bota la basura, y te digo también en cinco minutos. ¿Qué te molesta de mí? Bota la basura, bota la basura, bota la basura, bota la... ¿Qué te molesta de mami? Que repita muchas cosas, repite muchas cosas. Que ordene tu cuarto, eh, Lucidio. Es reggae de dos a las muchachas. No, yo creo que es una etapa que ya... ¿Qué te molesta a ti de mí? Que me diga que repito mucho. Es válido. Lo que pasa es que te lo digo mucho porque lo sigue haciendo. Eh, tiene sentido. Tiene sentido, o sea... Tampoco es que me puedo salir de eso. No tiene mucha paciencia, y de aquí la que tiene más paciencia soy yo. Y ella, justamente antes de venir para acá, ¡Tú, te pones demasiado maquillaje! Yo no entiendo por qué no te pones tanto, tú te duras demasiado. No, pero yo creo que lo mejor... ¿Qué sé yo en cuánto? Yo lo reconozco, yo lo reconozco, pero la mejor prueba de todo eso fue en la pandemia. Entonces, Ana Marina hizo un letrero, y lo pusimos, y lo pegamos en un sitio donde de todo... Blasdove lo veíamos todos los días, que decía. Todo tiene su momento, hay que tener paciencia. Y realmente eso fue una gran lección. Sí, realmente. Ella casi me amenazaba que no quería venir para acá. ¡Yo no voy a ir ya! Yo no voy a ir ya, porque tú duras demasiado. Y yo decía, ¿qué? Ya, ya. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue tu última vez? ¿Mi última vez? ¿Cuándo? Como en octubre del año pasado. ¡Uy! ¡El día! ¡Ay! Sí. ¿Qué es el día? Bueno, ¿qué? ¿No hay oportunidad? Si no hay oportunidad, no hay oportunidad. Tranquila. Sí. 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 Yo. Ella pasa. Yo te voy a beber. Pa' arriba, pa' abajo. Sí, 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 sí. ¿Por qué tú no lo dices? No, yo sé, yo sé tu caso. No sé. Yo, en verdad, yo no me acuerdo. Dice que día específico, no sé decirte, pero se puede decir una semana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estás tirando gancho. En mi caso, en mi caso. Ah, ¿en tu caso? El auto. Porque no sé tú, no sé de tu vida juriosa. En tu caso, José, dime la verdad. Como una semana, yo creo. Es que, no sé, estoy nervioso, estoy perdido ahora mismo, señor. Menciona un momento en específico en que te hayas sentido orgullosa de mí. Siempre. Yo siempre me siento orgullosa de ti. Es verdad. Es verdad. Yo lo juro. Ahora, cuando comete alguno disparate, tú sabes. Sí. Yo, de verdad, en todas las palabras, me siento muy orgullosa de mi madre. Porque mi madre es una persona súper determinada. Que ella se pone una meta y la cumple. No hay quien le diga que no puede hacer nada porque ella lo va a hacer. Ella es bien así. Y, bueno, ella cumple todas sus metas. Como sea en un largo plazo o corto plazo, ella lo logra. Ella es del tipo de persona de que se puede estar cayendo el cielo, chica en libre, el mundo se cae, todo. Y ahí me dice que resuelve. No sé cómo, no sé cómo, ni con qué contacto, ni con qué poderes. Pero resolvió y estamos todos bien y felices, pa'l colmo. Con contacto y poderes. De tus pinturas, ella pinta, ella es una artista. Ella, de cualquier cosa que le pone la mano, desarrolla el arte. Ay, vamos a los dos. A mí ya grino este daño. Ay. Ay, Dios, Jesús. ¿Ha sido infiel alguna vez? No, quisiera. ¿Segura? Y que sí. Y que si yo siendo buena me llegué a esto, pa' eso me hubiese pegado cuernos. Pa' cantar la canción. Una de ninguna. No, yo no, yo tampoco. No, yo soy muy, eh, muy leal. Cuando tengo una pareja, estoy con esa pareja. No, no necesito. Si se supone que yo estoy con una pareja, eh, se supone que esa pareja para mí lo es todo y me completa, es mi complemento, por eso es que es mi pareja, no tengo que estar mirando para otro lado. Muy bien, mira, pensamos igual en esa pareja, no he sido infiel, pensamos igual. Bien, estoy con esa pareja. Buenos días. Lo respondí todas las preguntas, Tulita. La respondí todas todas. Si les gustó este video, ya ustedes saben, denle like, suscríbanse. Denle a la campanita para que sigan viendo el video desde que salgan de una vez, señores. Y no se pierdan de esto Que gracias a ustedes